Jorge, este tú lo recuerdas, con esta inició esta agrupación hace 23 años y dice... , y dice... dice... Vamos a ver ¡Hasta aquí! Ya está ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¿Cómo dice? ¡Rico! Ya me siento enamorado, muchachita, 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 una vez yo he putido, ya me siento enamorado. ¿Les gustó? ¡Oh, vale! Gracias, Sebastián. Gracias por cantar mis canciones. Gracias a la mejor. Charly, gracias, Carlos. Vamos a cantar. Luce. Es un chico. 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 Sí. Y que nunca olvidarás los momentos que a tu lado fui feliz. Y hoy quiero mirarte, hoy quiero besarte, quiero algo decirte que yo te quiero, que sin tu amor nunca andas feliz. Y que nunca olvidarás los momentos que a tu lado fui feliz. Y la gente no te da nada, yeah, yeah.